El Ayuntamiento de Bejer está de enhorabuena. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación, ha concedido una subvención para luchar contra el absentismo escolar. Un total de siete instituciones gaditanas, entre las que se encuentra Barbate, se beneficiarán de estas ayudas para llevar a cabo proyectos sobre la sensibilización, control y prevención del absentismo escolar para el curso 2019-2020. Concretamente, el Consistorio Bejeriego obtendrá una ayuda de 12.000 euros que destinará programas personalizados para evitar el absentismo, como ha sido explicado la Delegada de Educación, Gemma Mena. Son programas también que deben de ir personalizados, porque cada absentismo escolar es un alumno, cada alumno tiene un problema, cada alumno tiene detrás una historia y detrás de esa historia es donde hay que trabajar para luchar contra el absentismo escolar. Tenemos que ver con detalles cada alumno y cada historia, cada entorno familiar. A veces puede ser por una rebeldía de la adolescencia o un absentismo escolar, como puede ser porque haya otro trasfondo. Y entonces, pues en definitiva, lo que vamos a estudiar es cada caso y hacer luego también un proyecto que está ya un poco en marcha para hacer algo generalizado, no solamente para combatirlo, sino también para evitarlo. Además, la responsable de Educación ha hablado sobre el nuevo Plan Municipal Educativo que se centrará en el medioambiente. Hemos presentado el Plan Municipal Educativo, un plan muy completo porque desde aquí tengo que agradecer el trabajo de los técnicos y también de todas las delegaciones, de mis compañeros, de equipos de gobierno, porque este plan educativo lleva todas las delegaciones, deporte, cultura y sobre todo el plato fuerte lo pone medioambiente. Es un plan educativo muy, muy completo, pero le vamos a dar por los acontecimientos que estamos viviendo últimamente. El medioambiente hay que reforzarlo y ahí vamos a trabajar y este plan, su plato fuerte, es el medioambiente. El Consejo Municipal Escolar también aprobó declarar el 8 de mayo día no lectivo local para unir esta fiesta a la que se celebra el 7 de mayo con motivo del patronazgo de Nuestra Señora de la Oliva.